Viernes a la noche y me vine a el Callejón de los Pumas Así que vamos a cenar hoy acá Vamos a ver qué onda la comida en el Callejón Me pedí unos noodles con carne Así que vamos a ver qué onda Me encantó esta manija para servir cerveza Sépanlo Bueno, lo que me pedí fue una sopa de fideos gruesos con carne Ahora, hay que hacer una pequeña diferencia Lo que nosotros normalmente conocemos como sopas orientales Son los ramen El ramen es de origen japonés Lo que yo voy a tomar y comer aquí en China Es una sopa china Una sopa china se dice tang Así que una sopa china de fideos con carne En chino se dice romien tang Romien tang De ahí la confusión Porque romien es la sopa de fideos con carne Y entonces en Japón le dicen ramen Y nosotros también le decimos ramen Pero en romien, romien es fideos con carne Romien tang, tang es sopa Romien tang, sopa de fideos con carne Bueno, acá llegó entonces la sopa de fideos con carne Bueno, acá llegó entonces la sopa de fideos con carne Diecinueve Diecinueve yuanes Así que la cerveza diecinueve yuanes La sopa 38 En total 57 yuanes Cerveza y sopa Así que bueno, acá tenemos entonces los palitos y la sopa Vamos a empezar primero por la carne a ver qué onda Muy bien Muy bien Muy bien cocida Y ahora vamos por los fideos Muy bien Y con la cerveza Adornos que tienen aquí en el callejón de la espuma Bueno, ahí lo que están viendo es hecho Max Drexel Es un chop de dos litros de cerveza Es un chop de dos litros de cerveza Es un chop de dos litros de cerveza Bueno, y de postre me pedí un plato de frutas Así que tenemos sandía, fruta dragón o passion fruit Melón, esto que no sé qué es y uvas Bueno, descubrí que fruta es esta, es lychee La fruta es lychee y aparte el postre tiene tomatitos cherry No se trata la fruta Cabeza Un plato Un plato Bueno, acá en el Callejón de la Espuma tienen un fichino. Cuando la gente del bar se pide KFC para poder comer, en vez de comer lo que hay en el bar, mmm, qué duda, qué duda. Mmm, pero bueno, por lo menos lo que yo cené estaba rico, que era la sopa de fideos y carne, y de postre las frutas. Así que eso estaba rico, pero bueno, se pidieron KFC para cenar la gente de acá del bar. Cosas de la UFC que te están transmitiendo en vivo una balanza vacía. Qué locura, qué locura. Bueno, y así terminamos esta noche en el Callejón de la Espuma.